Me parece que por ejemplo el reportaje de Macri de ayer, yo lo movería como loco, yo lo movería a la deuda, reivindicó a Menem, dijo que todos los que votan al frente de todos son unos vagos, que se yo, fue una cosa terrible, terrible el tipo. Yo creo, la verdad, le veo un consejo a Macri, no le dé más reportaje a Majul, porque cuando uno tiene un tipo así entregado, que es su empleado, uno se agranda y termina hablando de más. Siempre tener a alguien enfrente que uno respete, hace que se acomode mejor el discurso y no haga el ridículo. La verdad, yo lo que haría con el reportaje de Macri es dividirlo en algunas partecitas y moverlo a full. No creo que la clase media reivindique a Menem. ¿Viste la, Roberto, la parte de la deuda? No, no, esa no la veo. Ah, me llegó ese recorte, dice dos cosas. Primero, dice que Alberto tomó más de 30 mil millones de dólares de deuda, el año pasado, y muestro un dato, y después dice algo tremendo y bastante violento en términos de género, dice, y Cristina también, que recibió un país desendeudado de su marido y lo destrozó todo. No, por eso, es un tipo que a ellos les conviene que no hable. Bueno, si están teniendo ese problema, aparentemente, de que se les mete, que se yo, bueno, muéstrenlo, muéstrenlo. La nación más lo ven todas las noches de la misma cantidad de gorilas, dice yo. Eso hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo a pasear a él por las redes y mostrar las cosas que dice. Porque no habla para esa gorilada que está ahí, pero la verdad que no está dentro del registro normal de la sociedad, lo que él dice. Arrancamos este nuevo resumen de asombros con un gran amigo de la casa, me refiero a Luis Majul, que ha demostrado una vez más ser el entrevistador estrella. El resto lo mira de lejos. Luis es loca pasión, es carne trémula. Uno siente que se está conteniendo cuando habla con Macri. Y eso es importante, porque también hay cosas físicas, hay atracción. No, está claro que tiene ganas de comérselo a beso. Exactamente. Uno siente que piensa, hace falta que te diga que me muero por debajo de la mesa a caricio, vistele, tu rodilla. Pero bueno, arrancamos el resumen con Luisito, que nos habla de una nueva amenaza para este año electoral. Ya no es el fantasma del fraude, es el micro fraude. Ojo al piojo. Bonjour, pedazo de soquetes. Pero atención que hay cosas para decir sobre el escrutinio, el simulacro de escrutinio que hicieron ayer y que salió. Y acá tampoco tiene responsabilidad la justicia electoral, ¿eh? Salió como el la mona. ¿Cómo, cómo? Salió como el la mona. Habla bien, la con*** humana. Tiene responsabilidad el Ministerio del Interior y la empresa Indra. Ahora, dentro de un rato te vamos a decir de qué se trata, porque algunos dicen, che, guarda con las elecciones. Alguna especie de fantasma de micro fraude puede haber. Están gallando la gente. Alguna especie de fantasma de micro fraude puede haber. Estoy medio fantasioso, ¿puede ser? Está muy bien, porque nuestros periodistas serios siempre nos suelen hablar de nanocalamidades. Viste, micro naderías. Bueno, ahora es el micro fraude, que es mucho más difícil detectar que el fraude relevante, que el fraude grande. Magul es un micro fraude. Claro, el micro fraude lo llevas en un bolsillo, ¿viste? ¿Quién te palpa no lo encuentra en el micro fraude? No. No, 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 no hay manera, no hay manera. Pero bueno, Luisito nos comenta una posibilidad, como al pasar, de que Alberto Fernández no termine su mandato. Pero esto es con diálogo, consenso y coso, por supuesto. ¿Y el peligro de que la debilidad del presidente termine siendo más negativa todavía para el país? Termine, no sé, con su mandato, con uno... ¿Qué? Termine, no sé, con su mandato, con... Y mire qué interesante. La República y cosas. Las hace todas, Luisito el Democrático, ¿eh? Fraude, no termina el mandato. Va tirando, es un verdadero teleprompter. Le va tirando, da, 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 viste, este, alguna cosa que Mauricio, pobre, con los nervios y todo, olvidó, él le tira. Pero bueno, eh... Estuvieron hablando dos años del club del helicóptero porque uno en una marcha, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? El helicóptero de cartón. Exactamente. Fer Iglesias habló del helicóptero de cartón durante años. Este, pero bueno, Macri tiró toda una serie de datos completamente falsos, Roberto, tenemos que decir las cosas. Este, pero... No sé. Lo que más, lo que más, este, asombró es que haya afirmado que fue a comprar pan a una panadería. Mauricio, no te podemos creer, eso es insostenible. Uno puede debatir sobre si hubo más o menos pobreza, pero Mauricio Macri en una panadería nos cuesta mucho. Pero bueno, es un tema importante y Luis Majul lo sobrevoló. En el porcentaje, usted tenía un porcentaje de cuánto lo puteaban por la calle y cuánto lo puteaban por la calle y cuánto... Tiene mucha suerte, porque uno por ciento. ¿Y yo antes lo puteaba cuánto? No, no, uno por ciento desde que me fui. Le dieron dos medallas. Una por boludo y la otra por si la perdía. ¿Y ahora? No, 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 no. Los últimos eventos que hice, fui a la panadería de vuelta a comprar y todos los comentarios, por favor, tienen que volver, por favor, ayúdenos. Arroba, anda a chequearlo a la concha de tu madre, ¿no? Hay mucha necesidad de volver a otra forma de convivir. Generalmente, te sientes enfrente al televisor. Las pocas horas que le quedas, querés dar vuelo a los políticos porque te hartan. Pero saber que te están diciendo la verdad. ¡Ay, hijo mío! Mirá vos, che, qué bien. Maravilloso. Tienes que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo. Es muy destructivo. Los países se mueven con confianza. No voy a perseguir a quien piense distinto. Gracias, Mauricio. Gracias, ¿no? Maravilloso. Ojo, escuchá a Mauricio hablando de que la inflación se baja fácil o pidiendo que aumente el empleo. Es como, un momento explota la Matrix. Y es buenísimo. Él no es político, ¿viste? No, no, no. Él es expresidente. Escuchar a los políticos es un embolio. Aparte los mienten, ¿eh? Miente, miente, no te dicen la verdad. Y es genial cuando le dicen, ¿usted qué aprendió? No, no, y bueno, que aprendí que no era tan fácil, ¿no? Que me puse, viste, metas muy complejas, se necesita más años. Pero, che, no es que el empleo o la pobreza bajó poco. La pobreza aumentó. Es decir, no necesita más años, por favor, no le demos más años. Bueno, 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 pero digamos todo, ¿no? La realidad es que hemos organizado el G20. Nos fue también. Sí, sí, otra vez, tú eres. El mundo, el mundo, es que la verdad, Fernando, el mundo confiaba en nosotros y nos dijeron, Mauricio, queremos que organizes el G20 porque te lo ganaste. Ahí está. Bueno, y la verdad que es un mérito del mundo para la Argentina. Es un mérito. Tener la presidencia rotativa del G20 es... ¿Cómo rotativa? Claro, podía haberlo esquivado también, ¿no? Podría haberlo esquivado. No, ole. Pero, ¿cómo rotativa? ¿De qué rotativa? ¿De qué? Y cada año, cada año cambia. Claro. ¿Cómo cambia? ¿Cambia porque hicimos las cosas bien, o no? Claro, claro, no, seguro, seguro. Veinte países le toca una vez a cada uno. Una vez a cada uno. Bueno, estadísticamente nos iba a tocar en algún momento. Bueno, pero eso no lo digamos. No, 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 por supuesto, por supuesto. Yo no sé si Mauricio Macri, simplemente con darle reportajes a Majul, va a solucionar. Hola, hola, hola. Tomara, ¿me escuchás bien hoy? Hola, buen día, buen día. Muy buen día. Buen día. Qué lindo el reportaje. A veces sos muy duro con... Sí, a mí me pareció lo mismo, ¿no? A veces... Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días y quiero que sepan que es parte de mi trabajo. Tal vez sea la parte menos agradable de mi trabajo que es ser duro con la gente que entrevisto. No, pero bueno, es una profesión que yo elegí para hacer toda mi vida. A mí todo su trabajo me parece desagradable, si quiere que le diga, pero bueno. Hasta casi nos parece trabajo, pero bueno. Pero las entrevistas son duras, ¿eh? Digamos todo, como dice Rinconet. Bueno, esperen un segundo que me voy a poner los auriculares que me trajeron que están buenísimos. Esperen un segundo, ¿eh? A ver, ahí está. Ascensión, corderito en calzones. Hola, jefe, buen día. No, 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 no me diga, jefe. ¿Yo, señor? Sí, señor. ¿Con quién? Bueno, pues entonces, ¿quién lo tiene? Eh... Basta, Luis, decime patrón. Sí, patrón. No, con nadie, ¿que se escucha algo? Yo no soy su patrón. No, ¿quién dijo patrón? ¿Patrón? ¿Bermúdez? ¿Qué? ¿Qué pasó con Bermúdez? No, basta, basta. Averiguame si Navarro tiene información, pero tenés que ser pillo. Yo no me pillé, patrón. ¿Otra vez con eso? Pillo inteligente. ¿Con quién habla, Luis? Cepillo inteligente. Cepillo. ¿Eh? ¿Quién cepillo? No, ¿un cepillo? Hay que comprar un cepillo, ¿eh? Es muy raro. ¿Están limpiando el estudio? ¿Con qué? ¿Viste que uno a veces dice, qué le pasa a este muchacho que está raro? Claro, se confunde. ¿Quién más curioso? Claro. No, sí, Luis, ¿usted? ¿Cómo andá, negro? ¿Cómo andá? Alfredo, por favor, hay que disimular. Bueno, negro, viene un guaso y dice, te regalo un reloj. ¿Qué marca? ¿Y qué querés que demarque la hora? No, no contestes. Luis, ¿hace algo? Bueno, ¿cómo andá, Roberto? ¿Todo bien? Lindo día, oye. Muy bien, muy lindo el reportaje. La verdad es que nos gustó. Muchas gracias. No, usted es un entrevistador. Va al hueso, ¿no? Acá hay que rober. Hay que rober, hay que ir para el hueso y seguir mal. Hay que investigar todo el tiempo. Véstate en mi oficio, ¿no? Che, Navarro, me he preguntado, ¿viste? ¿Tenés alguna primicia? No, no, pará, así no. Navarro, ¿tenés información, vos, para contar? Nueva, así. No, algún papelito que revela la participación accionaria de Macri en La Nación Más. Pero bueno, lo vamos a amar. Ah, mirá vos. Preguntale, ¿qué papel? Eh, ¿qué papel? Pero quizá lo va a ver cuando lo publique, Luis. Ah, claro. Es cierto que esperá que... Hay que esperar que lo publique, el jefe. No, perdí el jefe, pelotudo. Bueno, yo la verdad, Navarro, la verdad, te felicito. Che, el papel, ¿dónde lo tenés guardado? No, 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 no podés ser tan salame. Eh, la verdad, sos un salame, Navarro. ¡Eh! ¡No, no! Vos, vos, Luis, sos un nabo. Sos un nabo, Roberto. ¡No, vos! No, ¿sabés qué, Navarro? Yo soy un nabo. Ah, no es que no salís para nada, Luis. Navarro, no salís para nada, ¿eh? No, es que no salís para nada. No, Luis, vos, dejá, dejá, voy a hablar con Alfredo. ¿Qué tal, señor Rey del Mundo? Le pertenezco. Pero encárgate de lo de Luis, por favor. Eh, encárgate de lo de Luis Navarro. No, basta, vos, cállate. Estás mezclando todo. No, Navarro, dejá de mezclar, ¿eh? No, no estás diciendo cualquier cosa. Bueno, eh, mira, yo mejor me callo. Eh, vos podés hablar, Navarro. Eh, salí de ahí, Luis, andate. Eh, no. Bueno, yo me tengo que salir. Rápido, Luis. Bueno. Pero bueno, queríamos aprovechar además en nuestra Rogelio de Asombro para mandarle un gran, gran abrazo a Paulino Rodríguez. De nuevo, Roberto, estamos confrontados con este problema de la producción. La producción, señores. No pueden invitar a un, a cualquier persona sin cocheo. Entonces lo invitaron a Teddy Caragosian. Ya lo echaron al productor, ¿eh? Eso espero, eso espero. Pero bueno, Paulino hizo lo que pudo, entrevistó a Teddy Caragosian y, bueno, las cosas no salieron como, como lo previsto. Y si yo fuese presidente algún día, este, lo primero que haría es decirle, ¿qué te falta? Porque no es contra vos, es con vos. Sí. Pero para serte sincero, hoy me escuchan más que me escuchaban en el gobierno anterior. ¿Qué a veces los cazadores suelen ser cazados? Sentís más acompañamiento, hoy además. Mucho más. Todo pain, todo joya y todo legal. Ni eso. Este gobierno sabe que yo no lo voté. Yo voté la baña, digamos, esto lo digo claramente y lo sabe en todo el mundo. Una vergüenza. Pero cada vez que levanto el teléfono alguien me atiende. En el gobierno anterior yo bajé la mitad de mi producción, despedí de 1.900 personas, despedí de 800 personas. Y nadie te atendía. No, no solo me atendía, les decía, despedí, alguien los va a tomar. Trabajo, empobre, progreso para todos. Y no los tomó nadie y el país se empobreció. Y entonces lo que quiero decirte con esto es, cuando nosotros empresarios no hablamos, las consecuencias las paga el país, pero también los empresarios. Me comí como medio kilo de turrón. Vaya nuestro apoyo, Paulino. Las autocracias funcionan así, que vos querés hablar con un funcionario y te atienden. Así pasan las autocracias, ¿no? Sí. Pasan las autocracias más perversas. Porque te atienden para que crea. Claro, para que crea que son autocracias. Incluso los funcionarios dejan que todos los medios lo critiquen, lo insultan, lo vituperen para disimular que son una autocracia. Exactamente. Y te comen los fallos de la corte, incluso de los jueces de primeras instancias, en contra de su medida, para seguir disimulando que son una autocracia. Es claro, pero nosotros no somos tontos. No, no vamos a caer en esa. Pero bueno, cerramos con Alfredo Casero, que lo siguen paseando por el programa. No, en serio, en serio, está mal el muchacho. Y lo llevan, lo hacen hacer ese papel, me da pena. Me da pena porque es un tipo con el que me he reído mucho yo, y ahora está mal. Pero bueno, una cosa es estar mal en tu casa, o internado, y otra cosa es que te pasen por todos los canales. No, y se transformó en un personaje de ese maravilloso programa que era Cha Cha Cha. Es realmente un personaje y... Y ellos lo usan. Y ellos lo usan, lo pasean, lo escuchamos por todos lados, y tenés a un periodista, en este caso Luis Majula, haciendo caritas, como diciendo, bueno, yo no tengo mucho que ver con esto. Claro, no tengo nada que ver con lo que está diciendo. ¿Qué es el dilema de esta gente? Porque los medios, sobre todo TN y las jaulas de la nación más, incentivan el terraplanismo, pero después quieren que la oferta opositora sea electoralmente atractiva. Entonces, muchachos, pónganse de acuerdo con ustedes mismos. Escuchamos a Alfredo Casero. Si vos sos, como había dicho Negri, Negri le dijo, sos comandante, jefe, la comandante jefe es semejante pelotudo. ¿No te das cuenta, Negri, que es un pelotudo? Nadie se da cuenta que es un pelotudo. Nadie le puede decir que ese tipo no está capacitado. Los periodistas no se dieron cuenta nunca que ese tipo no estaba capacitado. Todos nos dimos cuenta, y ustedes no, y nadie no. Y ahora están haciendo mierda a todos, y ahora se cagan de risa, y ahora nos tienen presionados, no nos dejan salir del país, y no dejan entrar la gente de afuera. ¿Hasta cuándo van a seguir mostrando cosas de Twitter, atrás de las pantallas de LED que les había comprado, les hizo comprar el petizo Fodevila? Es que se han hinchado las pelotas. Le tenemos que agradecer al periodismo tanto, tanto, que nos han sacado el cáncer este, nos mostraron todo. No pudimos hacer nada más. Impresionante, ¿eh? Me gustaba más cuando lo hacían chiste. Cuando lo hacían chiste, yo después no sé, ¿viste? ¿Qué parte es sacado, chiste? ¿Qué parte es personaje, forma parte de esto? Pero lo que me fascina es que llevan este tipo de personajes al DIPI, a PITI, a lo que fueran, y después exigen que eso genere mayorías parlamentarias. Pero aparte, por lo que entendí, empezó insultando el periodismo porque decía que ellos no habían explicado que Alberto Aguirre. Después terminó agradeciéndole al periodismo, la misma frase todo, ¿no? No, en la otra vez decía, no, pero no puede ser que sigan las redes sociales, le echaba en cara a los periodistas que, en vez de hacer periodismo, copiaba lo que salía en las redes sociales. Es cuando él es un fenómeno de redes sociales, es un fenómeno de todo esto. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra Rogel de Asombro y, por supuesto, le mandamos un gran abrazo a Luis Majul, a Paulino Rodríguez, a todos mis amigos. A Casero. Como dijeron los muchachos de Maldita Suerte, Casero tiene por nosotros un odio no correspondido. Absolutamente, absolutamente. A mí me tiene bloqueado y yo, la verdad, gozo mucho con Cha-Cha-Cha y con todos los personajes. Que vuelva a cantar en japonés. Y Shimabuta, gran momento, sí, sí, yo me acuerdo. Escuchaba, me encantaba. No, la canción y además la cosa esta de que desde la Argentina alguien se pusiera a cantar en japonés y funcionara. Maravilloso. Otro mundo.